Lo que son las cosas de la vida Hoy te vuelvo a encontrar en el mismo lugar de ayer Aún resuena en mi cabeza la forma en que me hablaste Como si fuera una extraña en tu vida Como una estúpida lloré Tu cruel despedida me ahogué Pero luego me enterré Que tú no vales la pena No vales la pena Tu amor es una condena Un frío que quema Y doy gracias a la vida Por llevarte de mi lado Porque no vales la pena No vales la pena Eres como un hoja seca Que el viento se lleva Y que vuelta está la vida Al mirarte siento alivio Gracias por abandonarme Porque no vales la pena Que ironías que tiene esta vida Te vuelvo a encontrar Ya no eres el mismo de ayer En tu rostro se refleja En tu rostro se refleja el alto precio Que has tenido que pagar Por tu maldad y tu mal proceder Ya yo no soy la estúpida de ayer No Y hoy es a ti que te tocó perder Y hoy te enteras que yo sé Que tú no vales la pena No vales la pena Tu amor es una condena Un hielo que quema Y doy gracias a la vida Por llevarte de mi lado Porque no vales la pena No vales la pena Eres como un hoja seca Que el viento se lleva Y que vuelta está la vida Al mirarte siento alivio Gracias por abandonarme Porque no vales la pena No, no No, 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 no Volver contigo No No, 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 no Gracias.